Bueno, con el saludo, en el municipio de Prado el día de hoy en la Plaza de Mercado ocurre un accidente donde dos personas son comprometidas, John Helbert Peralta y Fernando Medina. Esta persona se encontraba laborando en la Plaza de Mercado cuando un muro colapsa, cae sobre ellos y tienen lesiones de consideración. Nuestros voluntarios se encontraban en el sector, se encontraban en la zona y atendieron la emergencia en compañía de otros que hacemos de socorro como bomberos y personal de la construcción. Como pudieron con la situación, quitaron las losas de concreto que cayó encima de estas personas, sacaron del sitio a los dos trabajadores y los trasladaron hacia el hospital de Prado. De acuerdo a la información de los voluntarios, manifiestan que iban en bastante deteriorado el estado de salud, tenían laceraciones en su cabeza, en el cuerpo, fracturas y una situación bastante difícil. Las causas están por establecerse, no sabemos qué llevó al colapso de este muro sobre las dos personas. Fueron trasladados desde Prado también a otros hospitales de mayor complejidad, teniendo en cuenta la situación de salud de ellos. Esa es la información que tenemos hasta el momento y muchas gracias.